Durante varios videos me has preguntado que esto del orden, la disciplina, la estructura, la limpieza en tu hogar te interesa, pero que se dice fácil, sin embargo que ocurre si hasta el momento has hecho todo lo posible, pero no lo has logrado, yo creo que en este momento tu quieres hacerlo, pero como, cuales son los pasos, las herramientas, empecemos a hablarlo desde lo básico, Para las personas que son ordenadas, todo lo que vas a ver en este video te parecerá bastante sencillo y además te recordará lo que has hecho para lograr tener ese hábito tan importante, para quienes todavía viven en el caos, bueno les dará la claridad que necesitaban para poder vivir el orden y la limpieza, la estructura y sobre todo el minimalismo en tu vida, Para aquellos que estamos en el camino nos dará otras formas de ver las cosas y además dinámicas muy interesantes para lograr lo que estamos buscando, ¿estás preparado? Comenzamos 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 que implementé, se ha convertido en algo no solo interesante, motivante y hasta relajante. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Tenemos 12 pasos para transformar el caos en el orden en tu vida. Pon mucha atención, son 12 y si los aplicas, yo te garantizo que vas a ver un cambio muy pronto, yo diría de inmediato. Toma nota. No hay nada como el hogar, y es que se trata del espacio donde nacemos, en el que desarrollamos nuestras actividades vitales. También es una extensión de nuestro cuerpo y de nuestra alma, de todo aquello que anhelamos más íntimamente y muchas veces de cómo nos mostramos frente a un entorno inmediato. Cuando entramos a nuestra casa, nos conocemos más. Cuando entramos a la casa de un amigo, lo conocemos más a través de los objetos que expone ante nuestra mirada. Sabemos, con ciertas pistas, que nos dejan ver de manera consciente, aunque conscientemente, la esencia de quien habita ese espacio. Quien tiene orden, tiene disciplina. Además de que esto provoca también armonía, y en la toma de decisiones, mayor eficacia. Pero el proponernos tener orden debe ser a través de una automotivación. ¿Sí? Si tú no te motivas a ti mismo, a ti misma, para lograr poner orden en tu hogar, en tu empresa, en donde tú te encuentres, no va a funcionar. La motivación no puede venir del exterior. Tienes que convencerte de las ventajas de tener orden en tu vida. Primer paso, automotivación. Segundo paso, ser amoroso contigo antes de querer hacer el cambio. De ninguna manera vas a hacer un cambio de hábitos si te la pasas siendo cruel, duro, exigente contigo mismo. Recuerda, un cambio de hábitos en la etapa adulta es siempre efectivo cuando es de manera amorosa, comprensiva y respetuosa. El tercer paso es dejar de comprar compulsivamente durante un mes. Solo te pido que durante 30 días no compres nada. Ningún objeto para tu casa, ninguna prenda de ropa para tu armario, no. Lo único que puedes comprar son alimentos básicos. Comida, lo necesario de la despensa, de lo demás, prométemelo. Nada, 30 días. Verás lo importante que es este paso. Cuarto paso, haremos cuatro cartulinas. En la primera pondrás, me gusta, pero no lo necesito. En la segunda, lo necesito, pero no me gusta. En la tercera, no sé cómo llego a mi vida. Y en la cuarta, me gusta y lo necesito. Esas cuatro cartulinas las pondrás en cada área que vas a limpiar. Y todos los objetos que saques de ese espacio, porque recuerda que para poner orden primero hay que sacar todo, los vamos a clasificar de esa manera, con las cuatro cartulinas. Te darás cuenta que hay objetos que te gustan, pero en verdad no los necesitas. O sea, llevas mucho tiempo ahí solamente acumulando polvo. A esos objetos los vas a guardar en algún lugar, una maleta o en alguna habitación o en algún clóset guardaditos. De tal manera que no los uses durante 30 días para verificar si realmente vale la pena que los sigas conservando o mejor los compartes. En la siguiente segmento de objetos, que son los que no te gustan y no los necesitas, pues esos son muy fáciles. Eso hay que sacarlos inmediatamente. Otro grupo de objetos es no me gustan, pero sí los necesito. Entonces vamos a esos objetos también a guardarlos durante 30 días para ver si realmente los necesito o es más poderoso, el no me gusta. A lo mejor ni los extrañas. En el cuarto segmento es lo que me gusta y lo que necesito. Eso hay que cuidarlo, hay que pulirlo, hay que limpiarlo y darle un lugar especial. Cada cosa en un espacio, cada espacio tiene algo especial para ti. Continuamos. Cinco, despréndete de lo inútil. Eso significa que aquellas cosas que reconociste que no son importantes en tu vida, no solo tienes que desprenderte, sino que es importante que al hacer el ejercicio de desprendimiento, tomes conciencia de cuántas cosas en tu vida no tienen sentido. Así que es momento de dejarlas ir. Por favor, si te cuesta trabajo, haz un duelo. Escribe una carta diciendo lo significativo que fue tener esos objetos para ti, pero acepta que es momento de crecer y dejarlo así. El siguiente es muy importante. Cambia tu lenguaje mental de la siguiente manera. En lugar de decir yo debo ser ordenada o yo debo ser ordenado y limpio, cámbialo por yo elijo en este momento de mi vida ser ordenado y limpio, porque eso traerá grandes beneficios a mi vida. El yo debo por el yo elijo hace una gran diferencia. Paso número 7. Cambia tú. No pretendas cambiar a los demás. Ese es un error. Daña mucho las relaciones y además hay muchas personas que han dejado su motivación para poder hacer un cambio a la vida de orden y disciplina, porque han tratado de cambiar a los demás al mismo ritmo que ellos. Eso es imposible. Recuerda que el ejemplo arrastra. Darles espacio llegará a su tiempo en su momento. Tú hazte cargo de lo tuyo y no te quejes. Número 8. Elabore unas preguntas inteligentes para este proceso de cambio. Pon atención. ¿Estoy viviendo como me gusta? 2. ¿Realizo el trabajo que más me agrada? 3. ¿Vivo con quien amo? 4. De no ser así, ¿qué me impide estar bien? Estas preguntas inteligentes nos darán una pauta para estar más en contacto con quienes somos. Recuerda que los cambios hablan de cómo estamos y hacia dónde vamos. Continuamos. El paso número 9 es el desapego. Y yo creo que de este hay que hacer todo un video. Y se trata de ser consciente de la esclavitud que hemos enraizado con objetos o situaciones específicas. Desapego es vivir con las personas y con los objetos, pero sin involucrarnos emocionalmente de tal manera que generen sufrimiento. Las personas estarán en nuestra vida el tiempo que ellas elijan estar y los objetos estarán en nuestra vida el tiempo en que tú decidas soltar. Hay quienes, bueno, tienen un apego tal que les cuesta mucho dejar ir lo que ya no están usando y podrían compartirlo y servirle a otras personas. Un ejemplo es lo que yo vivía. Amo la lectura. Mi promedio de lectura por mes era muy alto. Así que llegué a acumular varios libros. ¿Sabes qué hacía? Los guardaba porque me parecían muy interesantes y probablemente los volvería a leer. Eso no es cierto. Cuando hayas terminado de leer un libro, compártelo. Lo que ahora hago después de leer un libro que me encanta, lo dejo en algún lugar o lo comparto con un amigo. Lo dejo en algún lugar en la que la intención es que alguien lo tome y, bueno, le dejo una notita diciendo que una vez que lo termine de leer, lo comparta con alguien más. Eso es lo que yo hago. Pero tú puedes crear tus propios métodos para ejercitarte en el desapego. Lo que sigue es el plan de acción. Para esto es muy sencillo. Únicamente tienes que estar consciente de que lo que se escribe se logra. Si tú no has tomado nota de las metas, los tiempos, los momentos y las responsabilidades y objetivos, nunca lo vas a lograr. El plan de acción te lleva de la mano para lograr lo que has deseado. Lo que no se escribe no se cumple. Plan de acción por escrito. 11. Orden y limpieza por espacios específicos. No te presiones a querer limpiar todo de golpe. Si has llegado a acumular, se ha llevado bastante tiempo. Así que ahora poner orden y limpieza deberá ser de una manera tranquila. 12. Y yo creo que es uno de los más importantes. Si retrocedes, vuelve a empezar. No seas duro contigo. Los hábitos se van implementando paso a paso, amorosamente y con respeto. Si retrocedes, cuenta conmigo. Vuelve a empezar. No te juzgues. Espero que este material sea de tu agrado. Lo pongas en práctica y me compartas aquí mismo los resultados. Si te gustó este video, deja que otras personas también lo conozcan a través de tus redes. Muchas gracias por apoyarnos en este proyecto. Hasta pronto.